El programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena. Bueno, en el día de hoy tenemos a una invitada que es Shirley Navarro. Ella es gerente por la zona caribe de Plan. Plan Internacional es una institución que en los últimos nueve años en Cartagena ha liderado dentro del I-Festival, una programación destinada a la comunidad infantil. El I-Festivalito, con la presencia de escritores del mundo que se han desplazado a las comunidades. Bienvenida, Shirley Navarro. Muchas gracias, Gustavo, por esta invitación y el poder compartir con todos y todas el trabajo que ha venido desarrollando la Fundación. precisamente en I-Festivalito en los últimos nueve años. Desde el 2006 tuvimos la primera actividad con Fernando Sabater, lo cual generó una dinámica muy interesante frente a todo el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estos nueve años. Sería bueno que las personas que nos escuchan en este momento, que nos ven en este espacio televisivo, sepan qué es Plan. Explícanos un poco qué es Plan. Bueno, Fundación Plan es una organización colombiana con respaldo internacional. Tenemos 52 años en Colombia, ya 76 en el mundo y 22 en Cartagena, lo cual significa un largo camino recorrido para mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en comunidades que respeten sus derechos. Es por eso que nuestro enfoque está orientado a todo el desarrollo comunitario centrado entre las niñas, centrado en niñas y niños, con igualdad entre los géneros. Estamos trabajando en todo el territorio nacional, tenemos oficinas en Bogotá, en Cartagena para toda la región Caribe, hay otra sede en Cincelejo, en Jamundí para Cauca y Valle del Cauca, una en Tumaco que comprende la zona de Nariño y la de Quibdó para el departamento de Chocó. Hacemos intervención en otras ciudades del territorio colombiano, desde las diferentes regiones en donde estamos trabajando. Llegamos a más de 500 mil familias de manera directa en todo el país, lo cual genera una dinámica de participación muy grande a nivel de niños y niñas especialmente. ¿Cuántos niños se han beneficiado en la región Caribe y en particular en Cartagena? Bueno, para centrarnos en todo lo que ha sido el trabajo de plan en estos 22 años, estamos hablando de más de 300 mil personas beneficiadas directamente a través de diferentes programas. en el devenir de los años han estado generándose proyectos acorde al plan estratégico que se ha venido trabajando. Actualmente tenemos un enfoque de desarrollo comunitario centrado en nuestros niños y niñas, lo cual posibilita una relación más de participación, de incidencia, en política pública, de trabajo articulado y coordinado con los garantes como con los corresponsables y con las comunidades que son también nuestros socios. Ustedes tuvieron el primer año al premio Nobel sudafricano Wolso y Inca en el Pozón y tuvieron al filósofo y novelista español Fernando Sabater en Nelson Mandela. ¿Cómo fue esa experiencia con los niños y qué seguimiento le han hecho a esa experiencia en las comunidades? Bueno, el primer año, 2006, tuvimos a Fernando Sabater, una experiencia inolvidable. Como bien anotó Fernando Sabater el año anterior, que estuvo reencontrándose con los chicos y chicas de Nelson Mandela que participaron, él dice que esa experiencia lo enchufó y de allí se energizó totalmente a través de los dibujos que los niños y niñas hicieron, a través del conversatorio, del proponer nuevas ideas. Pienso que eso marcó un hito histórico en todo lo que es el AI Festival. De allí que el año siguiente, con el Nobel Wolso y Inca, estuvimos en la comunidad del Pozón, otra experiencia inolvidable para los que estuvimos allí participando en ese diálogo y sobre todo el análisis que hacían los niños y niñas sobre la situación de vulnerabilidad en la cual ellos están de manera permanente expuestos. Asimismo, aprovecharon para leer algunas historias y compartir y señalar que ellos tienen grandes talentos y lo que faltan son oportunidades. Ese es el trabajo que hace la Fundación Plan, generar oportunidades en niños y niñas para desarrollar todo su potencial. Shirley, yo veo unas paradojas dolorosas en Cartagena. Mientras el mundo llega a Cartagena con estos fenómenos culturales de AI Festival, hay bibliotecas que están cerradas o no existen, o comunidades infantiles, o comunidades en donde los niños jamás han podido acariciar el lomo de un libro, mientras el mundo ya tiene bibliotecas virtuales. ¿Cómo han logrado ustedes estimular que los niños de zonas como Puerto Rey, Tierra Baja, Nelson Mandela y El Pozón, tengan la pasión y la motivación para leer libros? Bueno, efectivamente hay muchas bibliotecas cerradas, hay carencias, digamos, de texto, en todos los aspectos, en esos centros culturales. Fundación Plan, ¿cómo ha despertado el interés en niños y niñas? Haciendo un trabajo directamente con ellos, leyendo sus contextos, interpretando sus realidades, conversando con ellos, generando participación comunitaria. Eso permite que los proyectos que se diseñen estén respondiendo a las necesidades e intereses de niños y niñas. Entonces, observamos que ellos están ávidos de lectura y que con ese ejercicio que ha venido desarrollando toda la Fundación Plan, a lo largo de estos nueve años se han generado círculos de lectura, clubes infantiles, espacios de participación, porque para leer no necesariamente tiene que ser en la biblioteca. Hay espacios muy abiertos en las comunidades en donde algunas, pues, carecen de un espacio, de una biblioteca y debajo de un árbol, pues, se busca el pretexto para conversar con ellos, incentivarlos en la lectura. Es así como hemos formado animadores juveniles, jóvenes de las diferentes comunidades vulnerables con las cuales estamos trabajando y que han participado de muchos proyectos en la Fundación Plan. Entonces, los hemos formado para que ellos a su vez generen nuevos espacios de participación y a la vez incentiven a niños y niñas. Entonces, a través de talleres lúdicos, de ejercicios pedagógicos que se desarrollan, entregándole libros a cada niño, a que se sienten, disfruten, cojan el libro, lo acaricien, lo vivan, lo disfruten. Entonces, creo que desde allí se generan esos aprendizajes y encontramos en bibliotecas, por ejemplo, en el Centro Cultural Pozón, en donde permanentemente, casi que a diario, asisten 50 niños y niñas que van a leer y a disfrutar, a recrearse con la lectura. El trabajo de la Fundación Plan es durante los 365 días del año. No simplemente vamos a esperar el High Festival para llevar a los escritores a las comunidades. No. Niños y niñas, durante todo el año, con una metodología propia de la Fundación, que se llama Crecer Leyendo, hemos posibilitado esos encuentros literarios con niños en primera infancia, en edad escolar, con adolescentes y con jóvenes. Creo que allí está como esa magia para atraer a todos los niños y niñas y a generar unos espacios de todas maneras protectores para ellos, porque están expuestos a muchas situaciones de riesgo. Entonces, se conjugan varios factores. Agradecemos estas revelaciones para el pie de la letra y deseamos para el programa Plan y para el programa Crecer Leyendo, el mejor de los caminos, el mejor destino, para que se fortalezca en la comunidad infantil esta labor, que no solamente es episodica dentro del High Festival, sino que es una labor de todo el año, Crecer Leyendo, un programa del programa Plan en la región Caribe, bajo la coordinación, la gerencia de Shirley Navarro. Muchas gracias, Shirley, nuevamente. Muchas gracias, Gustavo. Y a todos y todas los invitamos a la Fundación para que conozcan nuestros programas en vivo y en directo. Muy bien. Gracias otra vez. Y a todos. La ciencia de la licuadora Inicialmente recibía el nombre de vibradora El inventor de este artefacto fue Stephen Jay Poplasky Un estadounidense de origen polaco que en 1921 Llevaba experimentando durante más de 7 años con dispositivos mezcladores Al final diseñó un aparato agitador montado en el fondo de una taza Y que servía para mezclar bebidas malteadas Cuando la taza se situaba sobre una base con motor giratorio La ciencia de las jeringas Han sido usadas desde el siglo IX Cuando un cirujano egipcio usó un tubo de cristal para remover cataratas de un paciente Las primeras jeringas hipodérmicas con agujas lo suficientemente delgadas para perforar la piel No aparecieron hasta la década de 1840 El médico irlandés Francis Ryan usó la primera jeringa para inyectar un sedante en un paciente con neuralgia Revolucionando con ello la medicina La laborious de cristal para remover cataratas de una taza Llevaba patrocinando con ungefil Roxydan Descrito de la venta Ya que más en los principios de la zona de la piel Lo suficientemente delgada La Arcana de la Cine La la de la Cine Lo suficientemente delgada Lo suficientemente delgada La ciencia de el jabón Ha acompañado al hombre desde hace milenios Los sumerios 3000 años antes de Cristo ya lo fabricaban hirviendo sustancias alcalinas Y usando el residuo sobrante para lavarse Una de las principales cualidades que debe tener un jabón Es el de disolver las grasas Proceso que se llama emulsificación Los jabones transforman la grasa en gotas muy pequeñas Que luego pueden eliminarse Estamos en Al Pie de la Letra Programa del canal de televisión de la Universidad de Cartagena Tenemos un nuevo invitado en esta tarde A Edinson Cueto Quien ha escrito un ensayo sobre la champeta Sobre el fenómeno cultural y musical urbano de la champeta Un ensayo que ha puesto a consideración de un congreso internacional en Berlín Y el congreso ha aprobado este ensayo de este estudiante del último semestre de filosofía De la Universidad de Cartagena Bienvenido al Pie de la Letra, Edinson Cueto Muchas gracias por la invitación Muy satisfecho de estar aquí en este programa Edinson, ¿desde qué momento empieza usted a investigar este fenómeno que trasciende lo musical Como lo es la champeta? Bueno, desde hace aproximadamente unos ocho años que no me encontraba trabajando como docente En un colegio del barrio La Candelaria Como lo dijo Mayra Sánchez Empecé a observar Cómo se comportaban Los individuos de la cultura afro Y empecé esta investigación Y posteriormente ya en la Universidad de Cartagena Dentro del estudio de la carrera de filosofía Logré desarrollar un ensayo También que fue aprobado por el Segundo Congreso Internacional de Filósofos del Caribe En Barranquilla Que lo organizó la Universidad del Atlántico Entonces allí presenté la parte inicial de la investigación sobre el fenómeno cultural llamado champeta Y ante la buena acogida que tuve en Barranquilla Esta ponencia pues decidí continuar con el estudio Ahora recientemente pues este Para mi sorpresa envío el trabajo para un congreso internacional organizado por la Freestad Universitat de Alemania Y ellos me están invitando para presentar la conferencia en el evento que tienen organizado para el mes de septiembre Digamos ¿Cómo sustenta usted la tesis, su tesis, su ensayo? ¿Qué bibliografías han sido esenciales en esta escritura, en esta investigación? Bueno, principalmente la antropología Porque la antropología se enfoca mucho en la parte cultural Y también algunos sociólogos En la bibliografía que tengo yo referenciada en el trabajo está Peter Wade Un antropólogo norteamericano Quien se ha destacado por sus importantes investigaciones sobre la música colombiana La música costeña sobre todo Y por un antropólogo también cartagenero Leonardo Borges, no lo conozco pero encontré su texto en internet y lo busqué y lo analicé Y por otros antropólogos como Susan McLary Como Claudia Mosquera y Marión Provenzal Y algunos otros sociólogos como Renato Ortiz, brasileño Que hablan sobre cómo se puede utilizar la música y el baile Como mensaje de contracultura O el baile con contenido político Porque para mí básicamente la música champeta Es un baile que tiene un alto contenido político Exacto De Peter Wade, el investigador que hizo este libro Raza, Música y Nación Música, Raza y Nación Exacto Digamos, ¿qué le aporta a usted la visión de este investigador? Bueno, como todos los que vivimos aquí en Cartagena sabemos Los individuos que hacen parte de esta cultura champeta Desde hace unos 40 o 50 años atrás Ellos se destacaban por un carácter impetuoso A veces temerario Ellos, el término champeta surge porque la mayoría eran vendedores de pescado Allá en el mercado, primero aquí en el centro Después cuando la llevaron al mercado de basurto Entonces, Peter Wade analiza ese motivo por el cual ellos buscan Formar grupos homogéneos para defenderse Y él dice en su obra que esto es algo muy característico de los individuos afro De buscar esa homogeneidad entre ellos para defender su cultura Para evitar a través de la transnacionalización o de la globalización El fenómeno que se conoce como aculturación Y entonces, esa es la parte que yo tomo de Peter Wade Para sustentar el trabajo que voy a presentar en Alemania Al principio las letras tenían ese filo contestatario A veces oscilaba entre cierto erotismo Cierta provocación Pero también había unas letras un poco que llegaban a ciertos niveles Más patéticos o grotescos Pero que se han ido decantando hasta el punto Que hay unas letras de carácter social Hay unas letras que recrean cantos y tradiciones infantiles Digamos, ¿cómo ha sido ese tránsito hacia una letra Digamos, una mejor dimensión de los argumentos y de las letras de los compositores? Bueno, desde mi perspectiva Yo pienso que esa alta carga erótica que tiene la música champeta No solamente en el baile Sino en algunas canciones que sinceramente son bastante eróticas Eso tiene también una razón política Porque a través de la música se ha sabido Por ejemplo, como sucedió con el rock por allá en los años 60 y 70 Esa es una forma de protestar Y para nadie es un secreto que los afros han sido discriminados Han sido excluidos Entonces es una forma de protestar contra la sociedad de los blancos Herederos de esa colonia española Que siempre los discriminó Y ahí sí estoy de acuerdo con muchos expertos en el tema Que recomiendan que se debe tener cuidado con esas letras Porque entonces eso es lo que hace que mucha gente lo vea de una forma Que pueda dañar a las nuevas generaciones Pero uno sí encuentra algunas letras que son muy interesantes Y que uno puede decir que son letras sanas Aunque hay que comprender Desde el propio psicoanálisis de Freud Que muchas de esas letras tienen origen en esa propia rebeldía Que se manifiesta a través de la música ¿Cómo ve ese auge de la champeta? No solamente a nivel de Cartagena Sino a nivel nacional El caso de Kevin Flores y otros compositores Que ya lo están bailando en todo el país Y fuera de Colombia Bien, justamente en este trabajo Se habla de que Que la cultura champeta El fenómeno champeta Ha penetrado la identidad nacional Cuando durante muchos años hubo esa resistencia Y al contrario se pretendía anular o eliminar Esta cultura Ella logra penetrar la identidad nacional Y justamente ¿Por qué logra penetrarla? Por lo mismo que plantea Freud en el psicoanálisis Como se utiliza una música que es muy sugestiva Y un baile que es altamente erótico Con un contenido sensual y sexual Que no se puede negar Y que eso es muy atractivo para muchas personas Entonces la fuerza que tiene esa música Logra penetrar la identidad nacional Y hoy en día vemos que hay canales de televisión Como Caracol Que ya tienen una novela Donde tocan el tema de la champeta Entonces esto ha logrado penetrar la identidad nacional Y esto se transnacionalizó Porque ya sabemos que estos cantantes Y no solamente los cantantes Los picós Yo hablo de los picós En mi ponencia Y los picós Por ejemplo Yo me he enterado que el picó del rey Por ejemplo Está siendo contratado Para diferentes países del área del Caribe Porque hay que darle el lugar Que tiene el picó En el fenómeno de la champeta Porque los medios se resistieron a difundirla Entonces ellos se vieron obligados A crear los famosos picós Que eran unos equipos de sonido enorme Construidos con válvulas de vacío De tubo como se le llamaba Y entonces ellos en las casetas Y en la esquina Ponían a sonar esta música Porque no tuvieron más opciones Si las emisoras no querían colocarlo Si la sociedad en general Cartagena lo rechazaba Entonces se vieron obligados A la creación de los picós Pero los picós vienen siendo Los mediadores de la música champeta Y esto también se va a mencionar En Alemania Porque aquí no podemos negar El lugar que tiene El fenómeno del picó como tal En la cultura popular Quiero dar una excelente noticia Existe en Alemania El círculo de amistad colombo-alemán Que ha sido liderado Por un alemán de Stuttgart Que está casado con una colombiana Y en este momento Es el cónsul de Colombia en Stuttgart Se llama Gerald Gassman Y es un apasionado Por la música Y la cultura colombiana Sería muy interesante Que él se enterara De su presencia en Berlín Además que este círculo Lo integra más de 500 miembros Entre ellos Colombianos casados con alemanas Y alemanes casados con colombianos Colombianas Digamos Es un círculo muy dinámico Dentro de la cultura En Alemania Bueno Necesitamos justamente Financiación Para realizar ese viaje A Alemania Y pues ojalá Y llegue de alguna parte Porque Pues desafortunadamente La Universidad de Cartagena No ha financiado estos viajes Ya había tenido otra ponencia A nivel internacional Y no tuve la posibilidad De viajar por falta de recursos Ojalá y se pueda canalizar De alguna forma Esta ayuda Para lograr presentar Porque si bien la ponencia Ya está aprobada Y estoy en espera De una carta de invitación De la Universidad De Berlín Para presentarla A la embajada Para no tener inconvenientes En la embajada En la cuestión de visas Y de papeles Y todo esto También necesitamos La ayuda económica Y sobre todo Que necesitamos Ojalá a través De Gustavo Tantis Que se pueda canalizar Eso De lograr filmar Hacer una filmación Con un par de bailadores De champeta En una fiesta de picó Me gustaría que fuera así Y que se pudiera Tomar este video Y presentarlo Allá en Berlín Yo creo que sí Bueno Le deseamos a Edinson Edinson Coneo Cueto Cueto, perdón El otro apellido suyo ¿Cómo es? Quintero Quintero La mejor de las suertes En esta iniciativa De presentar Esta ponencia Que ha sido aprobada Finalmente Yo quisiera preguntarle Hay un libro De Ángel Quintero En Puerto Rico Sobre la historia Del cuerpo en la danza Usted ha leído ese libro Lo ha estudiado El impacto De cómo el cuerpo Ha sido cuestionado Socialmente Culturalmente A través de la historia No, la verdad No lo he leído Yo Los autores Que tomé Porque yo estoy formado En filosofía Y entonces En este interés Por la música Que viene De allá De mi trabajo Como docente En el barrio De la Candelaria Donde la cultura Champeta Es muy fuerte Entonces yo tomé Fue antropólogos Especializados En estudios culturales Pero no estaba Más leerlo Todavía tengo tiempo Para leerlo Y ahorita Pues que salgamos Del aire Pues yo anoto El nombre Tanto del libro Como del autor Porque me interesaría Conocer Qué es lo que propone Sobre el baile Finalmente Una pregunta De conclusión Digamos Qué autores Usted como estudiante Del último semestre De filosofía Qué autores Nos recomienda De los autores Los filósofos Contemporáneos Que usted lee Y se deslumbra Al leerlos Pero de filosofía Ah bueno Kant Indudablemente Kant Martín Heidegger Que han sido Mis favoritos Karl Popper Que estoy desarrollando La tesis de grado Sobre una obra De Karl Popper Y René Descartes ¿Colombia no ha producido Pensadores? Pues sí Hay algunos filósofos Que son de admirar Como el profesor Sergio de Subiría De la Universidad De los Andes Que he tenido la oportunidad De conocer personalmente En algunos eventos El profesor Guillermo Estuvo aquí En la Universidad De Cartagena Poco antes de fallecer Experto en filosofía Política Se me olvida el nombre Fue el decano De la facultad De filosofía De la Universidad Javeriana Y pues aquí En Cartagena También tenemos Algunos filósofos Interesantes Lo que nos hace falta A nosotros Es creer más En lo nuestro Estadislao Zuleta Estadislao Zuleta Estadislao Zuleta Correcto Nicolás Gómez Dávila Un pensador bogotano Que hacía aforismos Se pasó la vida Haciendo libros de aforismos Bueno Muchas gracias A nuestro amigo Edinson Cueto Edinson Cueto Estudiante del último año Del último semestre De filosofía Quien los últimos años Ha venido trabajando Un fenómeno Que trasciende Lo musical Como es La expresión Urbana De la champeta Gracias por venir En Al Pie de la Letra Programa Del canal de televisión De la Universidad De Cartagena Suerte en ese viaje A Berlín Muchísimas gracias